Te soñan todas las cosas, asustando contigo, yo soy tu amante, tu amor, soy tu pasión, tu maravillio. Oye, quiero que mueras conmigo, este amor no es tan mío, quiero que te falte todo, cuando tú no estés conmigo. Vamos a cantar, me hace daño, tanto recio, lo habito, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos, tengo miedo hasta del aire, el que ofrece de su amigo, tengo celos de tu vida. Oye, quiero que te falte todo, cuando tú no estés conmigo, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos, tengo miedo hasta del aire, el que ofrece de su amigo, tengo celos de tu vida. Porque es mi propia vida. ¡Ayuda! ¡Eso! Recordar es vivir, si no preguntan al compadre Colón, suena Colón, vamos a cantar. Me hace daño, me hace daño quererte, tanto recio, lo habito, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos, tengo miedo hasta del aire, el que ofrece de su amigo, tengo celos de tu vida. ¡Ayuda! 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 Me hace daño, me hace daño, el que ofrece de su amigo, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos, tengo miedo hasta del aire, el que ofrece de su amigo, tengo celos de tu vida. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Work it. F Gracias.